Capítulo 23 El último verano de discusiones en casa sentía como el aire de nuestro hogar estaba cada vez más viciado. Y yo tampoco quería pasar tiempo en esas cuatro paredes. Me entretenía en el parque jugando al fútbol con otros niños, dando largos paseos hasta descubrir descampados desiertos y escupiendo desde una pasarela cercana a los coches de la autopista. Así pasé el verano. Tan rápido pasaron los días como los cambios en Lourdes. Era una niña precoz y vivaz, que no paraba de hablar. Había empezado el colegio hacía dos años. María dejó el colegio para empezar el instituto y yo mientras empezaba mi curso en sexto de EGB. Por Lourdes parecía que las aguas de la inquietud habían amainado entre mis padres. Nadie quería estropearles su segundo año en la escuela. Y yo, como hermano mayor, también me entrenaba en mis responsabilidades. Nuestra madre nos acompañó de nuevo al colegio por darle a Lourdes parte de los privilegios que María y yo tuvimos hace tiempo en nuestros primeros días de escuela. Mi madre quería estar presente, aunque fuera únicamente el primer mes, para que ella fuera acostumbrándose poco a poco. Ahora sabía lo que era ser el hermano mayor. Ahora sabía lo que significaba y lo difícil que era. Tanto cuidado por preservar esa mirada frágil de mi hermanita era inútil fuera de mi casa. Todo mi amor por ella era tenue, insuficiente, cuando ella lloraba sobre mis rodillas por algo que no podía comprender y no aceptaba. ¿Cómo explicarle que la gente te hace daño sin control, que te hacen daño cuando pueden, que te hacen daño cuando creen que nadie va a decirles nada, y que a veces incluso sin saber el daño que hacen, y a veces incluso sin saber el daño que hacen? Y más cuando éramos niños, que actuábamos defendiéndonos y atacando a la vez. En el periplo de mi niñez, la inconsciencia era mi dueño. No era reflexivo de los miles de hechos que ocurrían a mi alrededor. ¿Pero hasta cuándo? El rechazo despierta los recursos más inospechados. Pero incluso viviendo esas situaciones en mi carne, nunca pensé profundamente en ello. Hasta que le hicieron daño a Lourdes, no me di cuenta de los pequeños detalles, las pequeñas diferencias y sus anécdotas. Tuve una compañera que se llamaba Elena. Llegó en segundo EGB. Ella dibujaba a la gente de color amarillo. Todos los niños se reían de ella porque dibujaba a la gente de color amarillo. Yo la defendí. La defendí tanto que incluso mis propios compañeros insinuaban que a mí me gustaba y quería ser su novio. Pero hasta yo estaba confuso y extrañado y no comprendía muy bien el comportamiento de esa niña. No tenía muchos amigos. Los niños y las niñas se metían con ella y continuaba con su comportamiento extraño de dibujar gente amarilla. Así que un día le pregunté. ¿Por qué dibujas a la gente de color amarillo? Y ella, con una sonrisa en la cara, me respondió. Porque así es más bonito. Yo no comprendí muy bien su respuesta. Lo normal era dibujar a la gente rosa, por lo que simplemente no lo acepté. Antes no pensaba sobre cómo mis compañeros me miraban. Siempre noté la fascinación o extrañamiento sobre mí. Yo nunca me extrañé de sus pelos lacios o rizados. De sus dientes torcidos o apelotonados. De las pecas en su piel. Sus ojos azules, marrones o verdes. De sus pieles entre rojizas, blancas o morenas. Pero ellos no dejaban de sorprenderse con mis encías negras. Con las palmas de mis manos mucho más claras. Con mi pelo rizado tan cerrado y duro que no entraban los peines para llevar al rumbo. Ahora comprendo mejor a María. Ella, que nunca fue protegida, seguramente también lloró como Lourdes. Alguna vez. Y no encontró la cercanía de nadie. Con mi padre en los claustros, con una distancia a años luz de nosotros en esas aulas, nunca pudimos decirle nada. Y nunca le dijimos nada de estos episodios. Mi madre, en sus idas y venidas, era ajena totalmente a lo que ocurría. Por eso María a veces abrazaba la rabia como medio y vía, porque había crecido en ella. Sin embargo, mi camino fue diferente. Sintiéndome herido o no, buscaba olvidar este estigma. Buscaba ver de nuevo la sonrisa como correspondencia. Aún sabiendo que alguna vez me habían hecho daño. Y en definitiva, buscaba ser niño de nuevo, porque el dolor te quitaba años y no te los devolvía. Sin embargo, por ingenuidad, torpeza, ignorancia, debilidad y fortaleza, todo un pelotón de incongruencias a mi servicio, simplemente buscaba nuevas oportunidades. El secreto no fue saber. Fue el no saber. Y el no saber fue dar convivencia del mismo sitio al odio y al cariño. Solo cuando vi a Lourdes llorando en mis rodillas y yo, sin poder dar las respuestas a sus preguntas de línea, rompí mi neutralidad. Yo soy negro, y ellos blancos. Fue como ver en mi mirada los ojos de otro y tomarlos como míos. No hay un lugar seguro, en casa, en la calle, en la escuela. No había un lugar para escapar de la tierra. No había un solo minuto en el que no me sintiera amenazado. Mientras observábamos a través del televisor como el mundo dejaba de ser frío en una guerra de infinidad de armas nucleares que unos y otros producían, a la vez que tumbaban aquel muro que separaba a las gentes de la misma familia. En mi hogar vivíamos una guerra caliente, sin armas, pero repleta de heridos, y donde los muros eran las paredes de nuestras habitaciones, asfixiadas por la falta de alegría. En la isla se practica una cultura de idiosincrasia colonizada. Pelo largo, pelo lacio, pelo blanco, que se metan el pelo por el miedo. Miedo de asumir que de negros tenemos tanto. Negra, ¿tú? ¿Y quién ha dicho? Si tú eres indiecita, caribeña, que de negra. La malagreña. Y cuidado, que tus moños no son tan malos, ¿no? Entonces, me ponían una I en el tipo de piel en la cédula, porque en este país el indigenismo se limitó a una letra. A ese color sacro que espía el demonio africano. ¿India? ¿Yo? Yo no. Y no me malinterpreten que si yo fuese la nieta de Enriquillo, la sobrina de Caonabo, la hija de Anacaona, yo lo dijera muy orgullosamente. Pero, a los indiecitos de ahora, lo que más le gusta asumir es la postura de los esclavos. Esclavos. Del teléfono, de la radio, de la moda, del dinero, de la droga. Y de decir, por supuesto, que tenían un antepasado blanco. Si de negra, nada más está greña, yo me quedo con mi greña, porque es que yo, yo, negra caribeña, soy. Gracias. 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 Gracias.